hola amigos cómo están el día de hoy el día de hoy va a ser un vídeo de consejos tapatíos para las personas que cocinan sepan un tip muy chilindonguis doggis para pelar las papas miren déjense los muestros espero les guste y no sé por qué estoy hablando ahora como wey pero dispensen me me veo un poco quemadito ya les pasó el tip lo único que necesitamos son tres papitas bueno ahora si las papitas ustedes se quieren comer verdad pero vamos a poner tres papitas deliciosas y vamos a hacer lo siguiente lo siguiente que necesitamos es un cuchillito un cuchillito y un filoso y vamos a hacer esto con las papas por la mitad vamos a hacer es todo hay que hacerles como tú pero bien hermosas y eso vamos a hacer con nuestras tres papas tan 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 muy sencillo bien esa es la tercera papita y hacemos lo mismito nos va a hacer como enterrarle el cuchillín para que no se pierda ah 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 y listo amigos hemos terminado miren ya se cocieron las papas vean 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 están un poco calientitas fíjense la la facilidad con la que se desprende el el cuerito vean 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 la y Listo, como ven amigos Esa es una papa bien pelada Vamos a quitar el de abajo Como ven amigos Esta super técnica de pelado de papas Quema, quema Es que la verdad me esta quemando mucho Segunda papa Y vamos por la tercera Que facilidad Quema, quema, quema Como ven amigos, miren Papas perfectas en menos de un minuto Y ya, eso es todo por este video hermoso Ahorita les voy a decir como me las voy a preparar Deliciosísimas para que se les antojen Y pues si ya, ya me cambié a mi santuario otra vez Porque, pues es mi día de descanso y hoy toca tiendita Ahora vean como se prepara una deliciosa papa Para botanear amigos, prepararse eso para que sea muy sano Miren nada más, que delicio voy a comer ahorita Con esta super técnica de pelado de papa Permítanme Miren amigos, ya hemos terminado Está bien rico, ¿no? Miren amigos el resultado Espero les haya gustado mucho este video Amigos, estos consejos tapatíos Coman estas deliciosas Botanas 0% grasita 100% naturales Espero les haya sido útil Y cuando cocinen No se olviden de este consejito tapatío Para que les quede bien riquísima su comida Y la hagan de bolón ping pong Un abrazo a todos Gracias por ver Gracias por estar suscritos Y gracias por Por todo Vamos Saludos y hasta el próximo video Bye bye